Te hago una pregunta concreta. ¿De la pobreza se vuelve? ¿Hay forma de salir de la pobreza de estos números que realmente duelen? Sí, claro que se puede. El asunto es en cuánto tiempo. Por supuesto. A ver, la persona que no tiene preparación, o que ya por haber vivido en muy malas condiciones tiene problemas de salud enormes, o los niñitos que no han tenido desarrollo neuronal porque no tuvieron nutrición, y lo van a tener muy difícil. Pero se puede, claro que se puede. Es más, la humanidad en su gran mayoría era pobre, muy pobre, hasta 1850, 1880, y de pronto hubo un cambio importantísimo, sobre todo en elementos de nutrición, y ahí puede saltar. El problema es que en Argentina no sé si estamos atendiendo esos temas, ¿no? Entonces, si no nos dedicamos a educación, a nutrición en los niños, a posibilidad de trabajar en los adultos, a incentivos para trabajar en los adultos, y bueno, entonces nunca vamos a salir. Claro, esa era la pregunta. Justamente, la pobreza estructural de Argentina da la sensación que gobierno tras gobierno, década tras década, es mayor. Por eso, mi pregunta apuntaba justamente a decir, ¿Puede Argentina salir de la pobreza? ¿Y qué debe hacer para salir de esta situación de pobreza estructural que va aumentando año tras año? A ver, vamos de atrás para adelante. En los últimos cinco, en los últimos dos años, ha habido un aumento muy fuerte en la pobreza. En los últimos 15 o 20, también. Si vos comparás con 1960, 1970, claramente la población pobre, en porcentaje, es mucho más pobre. Pero además es un tipo de pobreza muchísimo más fuerte, más... Mirá, yo fui a colegio público, en donde el concepto de las famosas 15 cuadras, en donde todos los que vivíamos alrededor de las 15 cuadras, íbamos al mismo colegio. Hoy eso ya no existe. Entonces, había gente que tenía muy distintos poder adquisitivo. Había gente, qué sé yo, que hacía la limpieza, y sus hijos iban al mismo colegio que los hijos de la persona en cuya casa hacía la limpieza. Hoy eso ya no existe, porque no tenemos armado de esa manera nuestro sistema, nuestras escuelas. Tenemos muchas medidas que te quitan el incentivo a trabajar. Los planes, es uno de ellos, en donde si la persona cobra un plan y puede trabajar en negro, ¿para qué va a tener un trabajo mejor? Pero para tener un trabajo mejor tendría que ser un trabajo de mayor productividad. Tenemos cosas que hacen otros que afectan a la gente pobre. Cada tanto hay un paro, por ejemplo, de subtes o de colectivos en Buenos Aires, que es más notario, porque los subtes están solo en Buenos Aires y transportan muchísima gente. Cuando hay un paro, la gente no puede ir a trabajar o llega tarde. Entonces, ¿qué tipo de trabajo podés tener si no podés ir o si llegar tarde no importa? O sea, es un trabajo donde necesariamente la retribución que hay que tener es muy bajita, porque si no, son trabajos de muy baja productividad. Tenemos una huelga en una escuela, hace que, por muchas razones que tengan o no los maestros, los nenes que no fueron a la escuela, la mamá, ¿qué hace? ¿Con quién los deja? ¿Cómo va y viene? O tenemos todo el país, prácticamente todo el país, con escolaridad simple. Entonces, alguien tiene que acompañar a la criatura e irlo a buscar. Entonces, hay una enorme cantidad de personas, generalmente son las madres o hermanos mayores, que no pueden trabajar porque cada tres horas tienen que estar yendo a la escuela. Entonces, hay un montón de cosas que afectan en Argentina, que esas no estaban, y, bueno, que te llevan a la pobreza, que llevan a que no se pueda trabajar, o por lo menos no se pueda trabajar, en lugares en donde se merece un sueldo muy alto, porque la tarea es extremadamente sustituible. Si un día vas o no vas, no importa, y bueno, quiere decir que tu tarea es sustituible. Diana, es muy clara las conclusiones. Yo creo que, en mi análisis, Argentina, más allá de todos los problemas económicos que tiene, uno de los principales, y no es el principal, es un problema de fuerte distorsión de precios relativos. Y esa fuerte distorsión de precios relativos lleva justamente a estos desincentivos o incentivos mal puestos en muchos sectores de la población. ¿Coincidís con este análisis? Lamentablemente sí, coincido plenamente. A ver, incentivos mal puestos, vamos, un médico que trabaja en un hospital público, que estuvo por lo menos 10 años de formación, tiene un salario que realmente no es alto, para nada, entonces, ¿cuál es el incentivo? Salvo que tengas una vocación, o que no trabajes en el sistema público, que te vayas al privado. Tenés un montón de situaciones en donde no tenés posibilidad de trabajar. Por ejemplo, los sectores exportadores, en donde no es solo una cuestión de precios, que es el tipo de cambios altos o bajos, las retenciones, etcétera, que de pronto te dicen, señores, no se puede exportar maíz, ¿cómo tenemos ahora dificultades? O trigo, hace un año y pico que tenemos dificultades con el trigo. Entonces la gente dice, bueno, ¿para qué lo voy a hacer si después no lo puedo vender? Hay muchas razones, todas estas que vos decís son verdad, y hay mil más, que tenemos que tratar de cambiar. Tenemos que tratar de cambiar, y eso no es una cuestión... A ver, los precios relativos, que son cuánto vale el trabajo de una cosa respecto a otra. Y si le estás cobrando altos impuestos al que trabaja en blanco, y preferís trabajar en negro. Si las tarifas son muy baratas, y total, dejan la luz prendida a la noche, o derrochás, pero el señor que recibe la tarifa muy baja, entonces no quiere trabajar, o busca un subsidio, o busca alguna trampita para recibir un subsidio. Entonces, los precios relativos tienen mucho que ver, y que te indican para qué lado es. Y voy juntándolo con lo que hablábamos antes. Hoy, un influencer exitoso, gana muchísimo más que el mejor médico argentino. También hay un influencer exitoso, ¿no? Pero el incentivo de los pibes es decir, che, yo voy a tratar de hacer eso, en vez de estar durante 10 años estudiando. Y lo podés poner en miles de ejemplos más. ¡Gracias! ¡Gracias!